Oye, hay mucho por ahí hablando de uno Que me crecí, que perdí el norte, que no soy el mismo Y la legal, me importa un carajo El que sabe, sabe, que la humildad prevalece Que nunca hubo mauta pa'l colgado Aquí somos reales, bro Peter Black, los sicilianos Yo no más sweet La rima del barrio The night pase americanino Por su bien se fueron los vecinos Traigo ras puro, seco y cristalino Bomba a los palestinos Ya salió de la prisión mi primo Y mi reflejo dice, puta que costó, pero la hicimos Yo te estimo, pero estoy más puesto pa' mi carrera Yo apoyé la tuya, aun cuando solo mire de afuera Sin rencores, tú sabes cuántos que aposté por esto Debiste apoyarme como yo desde el primer momento Ahora el tiempo, se me hace demasiado costado Cada vez estoy más viejo y quiero mejores resultados Puede que me muera solo y apetado Pero sigo así desde antes que fuera considerado En la fecha, la fruta está lista pa' la cosecha Primero yo y después veo, sigue a pa' los que pellan Entré al fitness por la ventana pa' la inintalé Y no pararé hasta que me alcance pa' un chalet Lo mío en la calle de igual, si no gano un Grammy Cero a to' sués y casi se acaba el Paco Rabanne Y manda' nudes, creen que ganamos como youtubers Y si no pego un video pronto me verán de Uber Van de ropa fina y me muestran la hilacha No hay muchacha, si no ponen flote y una guaracha Dicen que ahora estoy fome, que eso asado no me asome Que les quede claro que con desconfianza no se come No hay tabujo, me dicen adivino que soy brujo Si tengo todo claro es porque Dios me lo tradujo Que se esperen, que a mí me da lo mismo si se mueren Nadie quería torta y ahora que es mía todos la quieren Los tiempos van cambiando y yo sigo tranquilo Dirán que el cambio estuve yo Pero el que me conoce sabe que no es mi estilo Olvida de donde Dios me sacó Que es un mejor mañana de hoy puesto pa' lo mío Lo haré mi pana, ¿te guste o no? Y que se joda el mundo Ahora mira, los tengo esperando por una rima Tan aguja como termina pa' ver si adivinan Y no puede, estamos la crea 247 Yo fluyendo y los peces en el río Mira como ven yo he sufrido Ni más que la suya, mi pana, pero Nace con pararnos, llevas la vida que quiero ¿Qué saco con decir que mi deseo va a ser escuela? Si en verdad quisiera estar con los míos Entre mujeres suelas, estos vacayos Están aguja de apuntar mi fallo No hay hacer que en su cama encuentre en la cabeza un caballo Querían ser como Messi y Antonella Pero guatearon y terminaron como los Pimpinela Prende el vlog Lo mío es la película y terror El sexo va a hacer pensar De que puede ser de amor Pero no A los reales los cubren intrigas Y los mulas no entienden qué formula Es que los castigan mientras hago Me escuchan y dicen está buenardo Ningún petardo convierte este tira en leopardo El presente cambió mi pasado sabe que soy fuerte Y mi futuro siempre fue sacarla del globo terrestre Los tiempos van cambiando y yo sigo tranquilo Dirán que el cambio lo estuve yo Pero el que me conoce sabe que no es mi estilo Olvida donde tú me saco Que es un mejor mañana de hoy puesto pa' lo mío Lo haré mi pana, ¿te guste o no? Lo haré mi pana, ¿te guste o no? Y que se joda el mundo Los tiempos van cambiando y yo sigo tranquilo Dirán que el cambio lo estuve yo Pero el que me conoce sabe que no es mi estilo Olvida donde tú me saco Que es un mejor mañana de hoy puesto pa' lo mío Lo haré mi pana, ¿te guste o no? Y que se joda el mundo Lo haré mi pana, ¿te guste o no?